Muy buenos días, mi nombre es Delia Manzanero, soy profesora en la Universidad Rey Juan Carlos y presidenta de la Asociación de Filosofía Bajo Palabra. Quiero sumarme con este vídeo a la campaña iniciada por la presidenta de la Red Española de Filosofía, María José Guerra Palmero, que ha sido además secundada por muchas amigas y colegas para recordar algunas de nuestras más insignes pensadoras. Por mi parte, quisiera aportar a este cuadro conjunto una pincelada con la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, no sólo porque su obra sea de una talla comparable a la de Góngora o Quevedo, ni porque su poesía esté repleta de filosofía, como de hecho lo está, sino porque fue una mujer valiente, con un deseo de saber enorme, gracias al cual consiguió escapar a las servidumbres que se le demandaban simplemente por su condición femenina. El drama de su vida fue el de una mujer sola, luchando contra los prejuicios de una sociedad dogmática, intolerante, y lo hizo además de una manera muy elegante y hermosa, por ejemplo, con aquella aguda redondilla que decía hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, son versos que todos recordamos, y que desde luego a mí me parecen muy significativos, porque no deja de ser asombroso que una mujer del siglo XVII, que vivía en un ambiente cerrado de convento, se atreviera sin embargo a criticar la hipocresía de la época sobre los amores venales y veniales, y defendiera así la igualdad de los sexos. Yo creo que sus sonetos son probablemente el mejor retrato plástico, el mejor autorretrato verbal que conservamos de la autora, así que voy a detenerme en algunos de sus versos. Escuchemos ahora a Juan Inés de Asbaje, dice Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo, si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras lisonjero si has de burlarme luego fugitivo? Más blasonar no puede satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía.